Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Mi vida yo te di y te entregué mi amor Mi vida yo te di y te entregué mi amor Paúl, te lo recuerdo Pero tú, ingrata, jugaste con él Te entregué mi vida y todo mi ser Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Paúl